Como cada año, el Cementerio Municipal de Matagalpa se prepara para recibir a centenares de familia, siendo también este 12 de noviembre una fecha que se ha convertido en una oportunidad de trabajo en la limpieza de las sepulturas. Estamos esperando como siempre todos los años, comenzamos el 25 a pintar, puede enfocar que todos no han venido a buscar pintores todavía. Aquí en el Cementerio, yo vengo cada año que me buscan los personales de su querido, o sea, su familia, su abuela, su mamá, su amistad. Bueno, yo vengo el 2 de noviembre y antes vengo del 2, pues cada año vengo a pintar aquí. Para don Luis Rivas, quien lleva años dedicándose a cuidar y a limpiar tumbas, los precios esta vez serán variables dependiendo del tipo de pintura. No, porque la pintura subió, la satinada vale 1.100 en el galón. Según las tumbas del tamaño, así le cobramos. ¿Tienen paquetes? ¿Usted es accesible para las personas de bajos recursos que quieren hacerle algo? No, porque de bajos recursos, acuérdense que cuando llegamos a la pintura, a comprarla, ahí nos lo rebajan. Entonces nosotros buscamos que nos quede algo. Bueno, la expectativa de ahorita es que el señor lo tiene con salud, de todas estas enfermedades que han pasado. Y esperando pues que los venga a trabajo y ya el tiempo ya se los acerca mucho. Las mejoras de acondicionamiento y limpieza ya se están desarrollando con el fin de brindar las condiciones básicas para que las familias que visiten el Campo Santo puedan tener un momento de tranquilidad y paz con sus seres queridos. Desde Matagalpa, este fue un informe de Sandra Elena Martínez, Voz TV.